El martillo impacta la aguja La explosión de la pólvora con fuerza empuja Movimiento de rotación y traslación Sale la bala arrojada fuera del cañón Con un objetivo directo La bala pasea segura y firme durante su trayecto Hiriendo de muerte el viento Más rápida que el tiempo Defendiendo cualquier argumento No le importa si su destino es violento Va tranquila la bala, no tiene sentimientos Como un secreto que no quieres escuchar La bala va diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha asegura su matanza Por eso tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no necesita ojos Y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo La bala nunca se da por vencida Si no mata hoy por lo menos deja una herida Luego de su salida no habrá detenida Obedece a su patrono solo una vez en su vida Berta no se murió Berta sin sobriones, sin sobriones Berta soy yo Berta sin sobriones, sin sobriones, sin sobriones ¡Gracias! y se le damos a su tijumaní y caralá y caralá y caralá y el marido 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 que queremos poder ser y el marido y el marido vengan a nosotros tu reino háganse como tal de la tierra como en el cielo